La Una Puno elige a las parejas Folclor 2022 en traje originario y luces. La pareja conformada por Ana Carolina Castañeda Palacios y Henry Oscar Tintaya Ramos, de la Escuela Profesional de Medicina Humana, fue coronada como Pareja Folclor 2022 en traje originario, con la danza Auki Auki del Centro Poblado de Umuchimo. Asimismo, los estudiantes Belén Saida Sotomayor Ortega y Cristian Efraín Mamani Copa, de la Escuela Profesional de Nutrición Humana, se impusieron en la categoría traje de luces, con la danza Waka Waka. La elección fue realizada en el patio central de nuestra casa de estudios, por tres jurados calificadores, quienes evaluaron la armonía y ejecución de la danza, la coreografía, el vestuario y el conocimiento de cultura general de cada pareja. En la categoría trajes originarios, el tercer lugar fue ocupado por la pareja odontológica, Marjorie Torres Luque y Carlos Gómez Ticona, con la danza Callagüayas de Cuyucuyo Sandia. Mientras que en el segundo lugar fue alcanzado por Ariana Iracema Jaén Cutipa y King Álvaro Larico Mendoza de Arquitectura y Urbanismo, con la danza Wifala San Francisco Javier de Muñani. En la categoría traje de luces, Giovanna Caguana Moroco y Luis Santos Chambilla Panca, de la carrera de arte, alzaron el tercer lugar con la danza Tuntuna. Mientras que Stephanie Ponce Quispe y Miguel Subí Salas, de Ingeniería Geológica, ocuparon el segundo lugar con la danza Morenada. Durante su participación, el rector Dr. Paulino Machacari sostuvo que la elección de la pareja folclor hace antesal a la entrada universitaria, suspendida por dos años a causa de la pandemia del COVID-19. Estamos plenamente identificados con nuestras costumbres y tradiciones, con nuestra música, con nuestras danzas originarias. Por su lado, el Magíster Centine, Valerio Lorenzo Arpasi, director de Proyección Social y Extensión Cultural de la UNAPUNO, resaltó la importancia de vincular este tipo de actividades con la formación académica. Parte y componente, elemento fundamental para la formación profesional del estudiante. Dando a conocer que las parejas ganadoras de esta actividad participarán en la entrada universitaria 2022, acompañando a las autoridades universitarias en la apertura del evento.